Bienvenidos a la segunda parte, estamos en el capítulo 11 y pues el pecesito que así me comía Y como verán no se ha dado por vencidos porque también ya está de este lado Aquí nos encontramos al Kidman y algunas faldas, munición Coño, coño, bonito coño aquí No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero bueno, la verdad es que prefiero luchar con esos tíos que con los peces Peces del infierno Oh, que chile, o lo pepinza Que chile, a mi respecto, cabronazo, güey Oh, no, 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 no. Déjame recoger las armas, coño. Lo sé, soy un cabrón. Oh, joder. Ya no me estoy moviendo, eh. No me estoy moviendo. No me estoy moviendo. ¿Ya bien? Sí, sí le apunto bien. No sé qué mierda. ¿Qué coño? No se va a estar a través de las balas, señorías, sabiamente. Pues no puedo salir. Aunque sea, me hubiera dejado una de magnum. Joder, sí llegó el elevador. Ah, miren qué hay adentro. Una chape, llegó una satua, con una llave. Una vez que lo vi. ¿Y qué hay del chico del hospital? Leslie. Lo encontré en una jaula. Se asustó y se escapó. Se asustó y se escapó el cabrón. Vale, pues no hay nada. Pues totalmente destruido todo. ¿Qué es lo que esto parece? No sé. ¿Qué es lo que esto parece? Pues relativamente ando con munición, eh, media baja. ¡No! ¡A mí no! ¿Sebastián? ¿Qué te...? ¡Apártate! ¿Cómo crees? ¡Qué demonios! ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Me has disparado? Te estabas convirtiendo en un monstruo. Me atacaste. Lo siento, pero estás contagiado. Quizá te use para detenerme. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Mierda! ¡Abriré! 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 ¿Leslie? ¿Leslie eres tú? ¡Leslie! Muy bien. Solo un poco más. ¿Qué pasa? ¿Rubick? ¡Socorro! 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 No sé por qué estaba ahí eso. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. Parece que es el único paso. Ahí está. ¿Qué? 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 No se escucha, ahí veo algo a lo lejos. ¿Qué demonios? Pues vamos a esperar que pase para poder matarnos. No se escucha, no se escucha. No, no, no. No se escucha. 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 Tiene una otra vez que antes Que demonios, oí como que se fijó con la obra ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?